Su piano me ha bendecido mucho, un aplauso a Dios, por Dios. Se fue el primer día de la audiencia, de la congregación, y me enseñó a dirigirme a la audiencia de la oración. Mi Señor, tú, vente a mi salvaje, descanso en tu presencia, mi Señor. Señor, yo me rindo por completo, trate de resolver, pero lo de Dios, tú. Tú, me haces más fuerte cuando de mi sol, pues tu palabra me dio vida en mi oficción. Tú, me haces más fuerte cuando de mi sol, pues tu palabra me dio vida en mi oficción. Dios, hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Si tú estás cansado de luchar, yo lo mismo, yo ando. Tú, vente a mi salvaje, descanso en tu presencia, mi Señor, yo me rindo. Yo, yo me rindo por completo, trate de resolver, pero no pude, Dios. Tú, tú, me haces más fuerte cuando de mi sol, pues tu palabra me dio vida en mi oficción. Y tú, me haces más fuerte cuando de mi sol, pues tu palabra me dio vida en mi oficción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. ¡Ay, Señor!